Ay, qué pena de mi niño De noche cuando me apuesto Mi niño me pide pan Y yo como no lo tengo De pena voy a llorar De noche cuando me apuesto Mi niño me pide pan Y yo como no lo tengo De pena voy a llorar De pena voy a llorar Tanto como yo lo quiero Me tuve que ir a robar Porque no tenía trabajo Y me llevaron pasar Y me llevaron para allá ¡Ey! Ay, qué pena, ay, qué pena Ay, qué pena de mi niño Que él no tiene, que él no tiene Que él no tiene mi cariño Ay, qué pena, ay, qué pena Ay, qué pena de mi niño Que él no tiene, que él no tiene Que él no tiene mi cariño Baila Baila Sí Mira cómo yo me veo En esta cárcel metido Llorando, llorando de noche y día Con el amor Baila Ay, qué pena, ay, qué pena Ay, qué pena Ay, qué pena de mi niño Que él no tiene, que él no tiene Que él no tiene mi cariño Ay, qué pena, ay, qué pena Ay, qué pena de mi niño Que él no tiene, que él no tiene Que él no tiene mi cariño Ay, qué pena, ay, qué pena Ay, qué pena de mi niño Que él no tiene Hace cuatro años Que pago condena Solo mis amigos Me han venido a ver Pues a mi familia Me ha quedado afuera Mi madrecita Dios se la llevó Alguien muy querido Hoy me ha visitado Y me ha comentado Ya no tengo hogar Ella se ha cansado De sentirse sola Y junto a mis hijos Otro nido halló Ya no quiero Que termine mi condena Ya no quiero Verme libre y sin hogar Yo soñaba este momento Día a día Y hoy, ¿qué hago? Ya no quiero libertad Señor juez Ya no quiero su clemencia He robado para ella Nada más Hoy me encuentro Entre la reta Y ella es libre No pensó que sin su amor Me condenó León Señor juez, ¿para qué salir ahora? Aquí al menos no estoy, no estoy solo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy me ha visitado y me ha comentado Ya no tengo hogar Ella se ha cansado de sentirse sola Y junto a mis hijos otro nido a yo Ya no quiero que termine mi condena Ya no quiero verme libre y sin hogar Yo soñaba este momento día a día Y hoy ¿qué hago? Ya no quiero libertad Señor juez, ya no quiero su clemencia He robado para ella nada más Y me encuentro entre la reja y ella es libre No pensó que sin su amor me condenó Y me encuentro entre la reja y ella es libre Todos queremos un país que tenga tierra y tenga sol Eso y todos luchamos por lo mismo Yo por lo mío y vos por vos Con ganas Con ganas Con fe Con fuerza Con el corazón Y donde está ahora la gente que quiera el país Y donde está ahora la gente que quiera el país Y donde está ahora la gente que quiera el país ¿Dónde está la gente? Todos estamos a la deriva Sin esperanza de salvación Los tiempos buenos han pasado Solo nos queda un tiempo más Para seguir Para luchar Sobrevivir Con el corazón Y donde está ahora la gente que quiera el país Y donde está ahora la gente que quiera el país Y donde está ahora la gente que quiera el país Y donde está ahora la gente que quiera el país Y donde está ahora la gente que quiera el país Y donde está ahora la gente que quiera el país A eso Le he querido yo a rabiar Le he querido yo a morir No puedes figurarte como le he podido amar A esa que ahora está como ya ves De cruida de rodar Yo le escribo mis poemas A sus ojos y a su piel A esa que la ves oidando tu voz Con borrachos, con ilusos Y hasta mi alma la entregué A esa que se enreda contra y quiera Yo le di mi vida entera Y hoy se la daré otra vez A esa A esa muchacha A esa Le he enseñado yo a querer Le he enseñado yo a besar No puedes figurarte como le he podido amar A esa que ahora está como ya ves De cruida de rodar Yo le he escrito mis poemas A sus ojos y a sus ojos y a su piel A esa que la ves oidando tu voz Con borrachos, con ilusos Y hasta mi alma la entregué A esa que se enreda contra y quiera Yo le di mi vida entera Que hoy se la daré otra vez A esa A esa muchacha A esa mujer Yo le di mi vida entera Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era De aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho Me doy vuelta y no puedo conciliar El sueño Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Sé bien que por más que te llame Todo será en vano Sé bien que tienes otro a tu lado Que por él te desvives y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil has olvidado Oh Marilín Oh Marilín 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 Oh Marilín Oh Marilín Cómo olvidarme Hoy de ti Marilín Marilín Oh Marilín Si dices mía Y yo fui de ti Oh Marilín Oh Marilín Oh Marilín ¡Gracias! 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 Ahora Esto ocurrió hace tiempo y no quiero recordar Esto ocurrió hace tiempo, hace tiempo y nada más Es una historia muy triste, de un hombre que al amar Perdió confianza en la vida, se enamoró sin preguntar Ella, ella era una cualquiera Ella, vendía su cuerpo, su riqueza Ella, ella era una cualquiera Ella, vendía su cuerpo, su riqueza Su amor no tenía dueño, era un ave libre ya Su amor no tenía dueño, y él amó sin vacilar Al darse cuenta que ella, luchaba por la verdad Él se marchó y no quiso saberla nunca más Ella, ella era una cualquiera Ella, ella, vendía su cuerpo, su riqueza Ella, ella era una cualquiera Ella, vendía su cuerpo, su riqueza ¡Lleva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Escúchame amigo, esto es para vos Oye amigo, no quiero herirte Ni pienses que soy un cobarde Es que un hijito mío me lo ha pedido No vayas, no vayas papá Presiento que te van a matar Con la mami, con la mami te lo pedimos Mi hijo amigo Ellos son tres niños Y ya bastante por me han sufrido Tengo ganas, tengo ganas, muchas ganas No vayas, no vayas papá Presiento que te van a matar Con la mami te lo pedimos No voy, no voy, a robar, no voy No es que sea yo un cobarde No voy, no voy, a robar, no voy Tampoco soy un traidor No voy, no voy, a robar, no voy No es que sea yo un cobarde Si muero y si pierdo Perderán mis hijos ¡Olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Amigos! Querido amigo Mi hijo se está sufriendo Y es una mujer que me ha aguantado todo Tengo ganas, tengo ganas, muchas ganas No vayas, no vayas papá Presiento que te van a matar Con la mami te lo pedimos No voy, no voy, a robar, no voy No es que sea yo un cobarde No voy, no voy, a robar, no voy Tampoco soy un traidor No voy, no voy, a robar, no voy No es que sea yo un cobarde Si muero hoy, si pierdo hoy Perderán mis hijos Si muero hoy, si pierdo hoy Perderán mis hijos Tenerlo presente Este es su mensaje Escucha, deduce La llama en la negra Pero su alma es blanca Te hace enamorar Te miente y sonríe Y cuando te besa Te pone muy loco Te saca la pena Pero te envenena Cuando te hace entrar La mía, la coca Siempre está dispuesta Se prende en cualquiera Aquel que la toca Después se la desea No puede dejarla Y si ella se aviva Te deja en la calle Desnudo y sin nada Mejor alejate Es muy peligrosa No hay que provocarla Mejor alejate Es muy peligrosa No hay que provocarla La amiga, la coca Se conoce el mundo Habla mil idiomas Te vende ilusiones Mezclada con llanto Ella es una zorra Parece muy buena Se viste de blanco Igual que una novia Pero si te engancha Te lleva al infierno Y así te abandona Música 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 La amiga, la coca Se conoce el mundo Y nada le importa Conoce el delirio De los que la quieren Y ella lo soporta Porque sabe bien Que ella siempre gana Pierde pocas meses Él ya solo espera Sentada al costado Mostrando los dientes Terrible mujer La amiga, la coca Es muy codiciada Será con el pobre Será con el rico Ella le digo Y cuando la invitan Salir por las noches Se prenden cualquiera La amiga, la coca Está empecinada Con la sociedad La amiga, la coca La amiga, la coca Está empecinada Con la sociedad La amiga, la coca Se conoce el mundo Habla en mi idioma Te vende ilusión Mezclada con llanto Él ya es una zorra Parece muy buena Se viste de blanco Igual que una novia Pero si te enganchas Te lleva al infierno Si así te abandona Era domingo Fui como todos los domingos Me llevaban a la cancha A ver jugar a la tele Como mi viejo Allí estaban los tallarines Un padre no se equivocas Era tallar el tambor Entre banderas Gorra, pincha y banderines Yo calzaba los botines Del club de mi corazón Y así gritaba Junto con todo el estadio Cada volta del tallero Siempre quiero ver camión Somos de Córdoba Pero un buen día De la noche a la mañana Con mi viejo Nos mudamos Lejos de Barrio Me fui a vivir Para el TAC Córdoba Y de golpe Mis amigos En la plaza De Fragueiro Iba y Gorrí Y ahí en el barrio Cada vez que había partido Se escuchaba el griterío Junto encima Todo el tren Era el aliento De la hinchada De Instituto Y como era muy astuto Fui de la gloria también Y vi jugar al equipo De mis amores Y aunque pasen Sin sabores A mi cuadro Lo banqué Pinté de blanco Y de rojo Mi bicicleta Y me compré Una camiseta Instituto Hasta la mujer Y a poquito Yo creo que De nuevo Vamos a ir sacándolo A que lo coño Cuando empezamos La escuela La señorita Graciela La bienvenida A los hijos Me tocó el banco Pegado al de una gringuita Pirata La flaca y bonita Y que olía Y que olía como flor Creo que era La tercera De la lista Como la primera Vista Su mirada Me cegó Y de begrano En la clase De geometría En la tarde De aquel día Que se hincha Que se hincha Por amor Y desde entonces Fui pirata Con el alma Los muchachos De la cuadra Desafiaba Sin temor Como el celeste Sumatel Azul y el blanco Lo pinté Todo mi banco Con el color De mi amor Pero la ingrata No me dio Ninguna chance Se mudó Marrió la frase Se hizo hincha De huracán Y yo quedé Más solo y triste Que un arquero Sin pelota Y sin poteros Gritando un gol En el orzay Me cedé Por traver A juniors Con mi tío Y en el medio Del partido Ya era hincha Crealón Y fui de Banfield Pero no dejé olvidado Para ser del asallano Que llevó en mi corazón Fui de Atalaya De las Palmas Fui decente Fui de Unión En San Vicente De club Y Peñalón Me enamoré De los colores De las flores Barrio Parque Con honores En sus filas Me contó Todo bien Todo bien En el potrero La calle de cemento Con dos ladrillos Y largo O al veinticinco Cuando entre los dos árboles Elegirás Año más tarde Me hice de universitario Y como no soy otario Fui académico después De San Lorenzo Siempre he sido un hombre De palabra Me encantó hacerte La barra Juvenil de comercial A ver, ya me da Fue mi club Una mañana A la tarde Y me quedé Y me quedé A la tarde Y me quedé Fue mi club Chao Lasalle